Algunas amigas me van a matar si escuchan esto, pero es verdad. Si quieres enamorar a una mujer, tal vez el último consejo que deberías escuchar es el de otra mujer. Momento, yo soy una mujer. Ok, los consejos de las niñas de Atracción Lab sí los puedes escuchar. Aquí no encontrarás los típicos consejos para enamorar. Aprende a entrar en la mente de una mujer y convertirte en su próxima fantasía. Hola, mi nombre es Katy Muscoso, a punto de ir a la camita, pero no me quería ir a dormir sin compartir con ustedes secretos, tips de por qué no pueden escuchar el consejo de una mujer si quieren conquistar a una mujer, excepto que ahora están las niñas de Atracción Lab. La verdad es que nunca pensé que fuera a hacer un video así como estos, pero es algo que es verdad y que definitivamente alguien tenía que decirlo. Yo sé que muchas veces a las mujeres no nos gusta como mostrar nuestra vulnerabilidad o la vulnerabilidad de algunas de nuestro género, pero pues bueno, es importante que tú conozcas a fondo lo que puede pasar en la cabeza de alguna mujer y así se te va a hacer mucho más fácil entrar en el corazón de ella o bueno, conquistarla. Número uno, las mujeres somos expertas encontrando justificación a nuestras emociones y te lo voy a poner en un ejemplo. Resulta que una mujer puede sentirse muy atraída por un hombre y puede decir cosas como No, es que tenemos tantas cosas en común, yo me siento súper bien con él, además hasta me encanta su pancita, no me molesta que esté gordo, me parece que se ve divino así, los cacheticos le lucen, ¿sabes? Y por un hombre, por quien siente repulsión o quien definitivamente no le gusta, puede decir cosas como No, pues ok, él es buena gente o lo que sea, resaltar alguna cosa, ¿no? No, él es buena gente, es querido, pero pues lo que pasa es que está como pasadito de kilos y a mí los gorditos no me gustan, entonces como que no me siento muy bien. Si me entiendes, o sea, es como que, ok, busca la emoción para justificar una atracción que siente por un hombre, pues que la atracción no se puede justificar, no siente atracción y punto. Y eso no se puede planear. Segundo, las mujeres no siempre sabemos por qué nos sentimos de alguna manera, y te voy a poner un ejemplo, yo creo que has escuchado, o de pronto alguna mujer te ha contado a ti algunas cosas y tú le has dicho algo como Oye, pero ¿por qué no lo dejas? Ese man te trata muy feo. No, ves que yo lo amo. Esa es como su respuesta y uno como que no entiende, como que dice, ok, pero pues la está tratando feo, ¿cómo va a amar a alguien que la trata feo? Y aquí hay muchas cosas de fondo, ok, lo entiendo. Una, puede ser, insanidad emocional, una persona que no es sana emocionalmente, así es, que no tiene inteligencia emocional, que tiene una baja autoestima, porque definitivamente si uno está sano emocionalmente, pues no va a permitir que alguien venga por debajearlo. Pero entonces esto es algo que pasa con muchas mujeres, y hay muchos hombres también que se aprovechan pues de su baja autoestima, o de que son mujeres que necesitan la aprobación de un hombre, así este hombre las trate mal. Además que las hace sentir como picos de emoción cuando las rechaza, o cuando, bueno, pasa algo, y se acostumbran. El cerebro se va acostumbrando a ciertas emociones, y eso es lo que va pasando. Pero pues yo, personalmente te recomendaría que, no es bueno que entres en estos juegos con mujeres que están afectadas emocionalmente, y también yo a las mujeres les digo, como hombre, no se metan con tipos que están, como que no tienen inteligencia emocional, que tienen baja autoestima, porque si no se quieren a ellos mismos, pues no van a querer a otra persona. Es el mismo consejo que doy, tanto para hombres como para mujeres. Tercero, a las mujeres nos gusta el que no nos conviene. Ok, ok, no siempre, pero muchas veces pasa, y es que una mujer, mira, te puedo hacer una lista larguísima de requerimientos para que un hombre le guste. Larguísima. Pero te apuesto a que va y se mete con un hombre que no cumple con ninguno de esos requerimientos. Entonces esto es algo que no te puede limitar. Ah, no, pero es que a ella le gustan así, o a esa, o a esa. No, no te limites a eso. A una mujer le puedes gustar por simple atracción, y eso puede pasar de un momento a otro. Así que eso es algo que no te puede limitar. Desde el primer hola hasta la primera noche juntos, toda historia de amor empieza con una frase. Entra en circuloderreyes.com diagonal 100 frases y aprende más de 100 frases para que una mujer se abra a ti como no lo ha hecho con ningún otro hombre nunca. Pero bueno, habiendo dicho estas tres cosas, vamos a comenzar entonces y te voy a dar cinco consejos. Muchas veces nos gusta el que no nos presta atención, y esta es la número uno. Y bueno, muchas mujeres dicen, es que yo quiero un hombre que me preste atención. Sí, pero es precisamente como que están diciendo algo que va a la inversa. Te gusta alguien porque no te presta atención, porque está lo suficientemente ocupado en sus cosas como para estar tan pendiente de ti, y eso te atrae mucho. Bueno, esto funciona en el caso de cuando se siente atracción por una persona. Y eso le suele pasar a muchísimas, a muchísimas mujeres, que cuando no les prestan mucha atención, se vuelven locas. Dos, oído a esto, en vez de querernos impresionar, preferimos que nos invites a tu vida tal cual es, porque es que muchos hombres se afanan por invitar a una chica por primera vez, cuando van a salir con ella por primera vez, al restaurante más caro de la ciudad, al más play de todos, al más, mejor dicho. Y, pues, ¿para qué tanta parafernaria si simplemente van a hablar para ver si cumplen cada uno con sus requerimientos? O tú la estás invitando para ver si es una chica que se adapta a ti, si hay conexión o si no la hay. Y no es una celebración de aniversario, o una celebración de compromiso, ¿no? Entonces, te recomiendo que guardes este plan para más adelante, para una persona que ya se lo merece. Pero esa también es una buena forma de atraer a mujeres muy interesadas, que además te van a seguir exigiendo ese tipo de planes. Entonces, un día que la invites a un restaurante de hamburguesas o algo que sea mucho más informal, le va a parecer que, no sé, la estás escupiendo, como que, ¿qué le pasa a este hombre? Me bajó de un momento a otro. Número tres, ponnos a prueba. O sea, a las mujeres nos gusta eso. Ponnos a prueba. Creo que es como ponnos a prueba. Miren, niños, ustedes a veces hacen todo al revés. Les gusta una mujer y ya la aprueban de una porque les gustó. Y resulta que a las mujeres eso tampoco nos gusta mucho. Es que llegue un hombre que ya, mejor dicho, la primera vez que sale conmigo y ya me quiere prometer de todo y me quiere besar y de todo. Y yo para él, yo ya soy la mujer ideal. No, eso no es tan chévere porque no estás demostrando que eres un hombre más escéptico, que no se mete con cualquiera. Y que necesitas más tiempo o que simplemente estás viendo si hay compatibilidad o no. Y si no hay compatibilidad, pues no te vas a estresar y vas a seguir tu camino. Eso es importante que una mujer lo sepa. Eso te da como más exclusividad. Como que no eres un hombre cualquiera. No eres un hombre del común. Por decirlo así, ¿no? Sino que eres un hombre que piensa mucho mejor las cosas que otros hombres antes de hacer algo y que no metes a cualquier mujer en tu vida simplemente porque te pareció linda o simplemente porque te pareció divertida o ya. Si me hago entender, es importante que pongas a esa chica a prueba. Aunque puedes ser más exigente y que alargues todo o no, pero sí por ti, hazlo. Tú tienes que ver si ella cumple con ciertos requerimientos. No tiene que ser perfecta porque solo Dios es perfecto, pero tiene que cumplir con ciertos requerimientos para ti y ya vas a poder ver si está bien o si no está bien. O sea, puede ser la más divina del mundo, pero si está loca, pues no puede andar contigo porque tú no quieres un amor tóxico. Cuarto, deja tanto romanticismo para cuando ya tengas una relación estable, compatible y juntos celebren esa compatibilidad que tienen. ¿Ok? No te pongas de primerazo a ser romántico con cualquier niña que te pareció linda y con la que saliste, no sé, a tomar café y entonces ya estás súper romántico. Me llaman Romeo o algo así. No, déjalo para más adelante. No le puedes entregar eso tan especial a cualquier mujer tampoco. Recuerda que no todas las mujeres van a ser compatibles contigo. Si invitas a chicas de vez en cuando a que te acompañen en algún plan divertido, bacano, está muy bien, pero todo paso a paso. Estás midiendo compatibilidades, estás viendo cómo salen todas las cosas y la mejor forma de celebrar mucho más adelante es entregando ese romanticismo y todas esas emociones lindas y tiernas que hay en ti. No, es que en serio, eso es lindo, el romanticismo es lindo. Yo no digo que no, o sea, hay mujeres a las que no les gusta mucho, que creen que es algo manipulador o lo que sea. A mí me parece lindo personalmente y creo que también a otras mujeres les parece muy lindo, pero creo que también tiene que tener un lugar y un espacio, que cualquiera venga a ser romántico con uno así, porque sí, como que, hello, no, 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 no. No, los dos nos tenemos que ganar nuestro romanticismo mutuo. Quinto, construye una vida que amas y protégela. Sí, señor, eso es importante. Y yo no estoy diciendo que esto se trata de ser, pues, odioso, de ser arrogante, de ser maltratador, nada de eso. Y también tengo que aceptar que a muchas mujeres, como les decía desde el principio, les atraen las relaciones tóxicas, les atraen estos hombres que son problemáticos, que las hacen sentir mal un día y al ratito las hacen sentir bien, pero que siempre mantienen como en una montaña rusa. Por supuesto, son relaciones tóxicas y una persona que claramente no está sana emocionalmente, pues, se va a sentir atraída por todo esto. Pero yo creo que la idea tuya es conocer a una persona adecuada para ti, una persona con la que pueda tener una relación sana, una relación inteligente. Y para eso tienes que entender que tú tienes que amar lo que haces, amar tu vida. Y si no estás amando lo que haces, pues, querido, es hora de que empieces a hacerlo, de que empieces a hacer lo que tú amas, que empieces a cambiar cosas en ti, porque de esta manera, como te lo he dicho en otros videos, vas a ser más atractivo, pero además vas a darte la importancia que tú requieres, es la importancia que necesitas para ser feliz. Porque es que si tú no te quieres, si tú no te aceptas, si tú no eres feliz, pues otra persona tampoco va a ser feliz contigo, tampoco te va a aceptar y vas a atraer a personas tóxicas también. La idea es que atraigas a personas también sanas emocionalmente, que no quieran entrar en jueguitos tontos, saber quién ignora más, saber quién es el más, el que resiste más, saber quién es el más odioso, no, nada de eso. No es buena idea tampoco que te enamores de una persona así de primerazo, que saliste la primera vez con ella y ya estás enamoradísimo, porque es que ya la idealizaste y ya te armaste toda una película en tu cabeza. No, esto es parte de que te quieras, de que te respetes, que te tomes el tiempo de conocer a una persona a ver si es apta para entrar en tu vida o no. Y muchos hombres dirán como, ay, ¿qué me voy a poner a mirar eso? ¿Parecer una mujer? No, 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 no es parecer una mujer, es simplemente respeto propio, querido, para que más adelante no te estés quejando de que no, que di con una loca, que di con una histérica, que di con una mentidosa, que di bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Hay que conocer primero a alguien y después ya involucrarse con esa persona, no al contrario, involucrarse y después conocerla y entonces así comienzan las relaciones tóxicas. Si los humanos entendiéramos más esto, habría menos relaciones problemáticas, porque relaciones problemáticas hay así y la vida no se nos puede ir en eso. Está bien aprender, pero no seguir cayendo, cayendo, tropezando con la misma piedra, con lo mismo, dando con personas iguales. No, es hora de empezar a hacer un trabajo, un trabajo personal que nos permita relacionarnos con mejores personas y que por supuesto nos permita ser mejores personas. Y eso es el todo, cuando tú eres mejor persona, mejor ser humano, mejor que ayer, pues vas a traer a personas en esa misma sintonía. Bueno, esos son los cinco consejitos para que tengas bien claro cómo puedes seducir a una mujer y que muchas veces las mujeres no queremos que los hombres los conozcan, pero que, ok, así es la vida. Queridos amigos, los invito para que me sigan en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Katy Moscoso, en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Facebook también, aunque no lo uso mucho, pero por allá los espero con los brazos abiertos. Recuerden, por favor, todos estos consejos, no olviden seguir trabajando por ustedes, acuéstense pensando cosas lindas, yo me voy a ir en unos minutos a dormir y voy a pensar en todas las cosas lindas que pasaron hoy, en todas las que pueden pasar mañana, para que viviremos en una sintonía bien chévere. Recuerda que te quiero muchísimo, muchísimo, te mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!